Nos encontramos en el club independiente de Bursaco, una de las sedes de Atrasur, de la escuela de Atrasur. Venimos acá a hacer un seminario con el disertante, en este caso Matías Bustamante, campeón mundial, múltiple campeón nacional, campeón sudamericano, panamericano, y nos vino a dar un taller a nuestros alumnos y a escuelas invitadas para seguir mejorando y la idea es compartir y seguir creciendo en el taekwondo como argentina y como amigos que somos. Bueno, recién presentado al Sabonín, mi nombre es Matías Bustamante. Primero quería agradecerle a toda la escuela Atrasur, al Sabonín Roberto Barrientos y al Sabonín Raúl por la invitación. En este caso vine con mi entrenador, Sabonín Marcos Faval, quien es parte de mi trayectoria. Estuvimos un poquito trabajando los aspectos deportivos en la parte de combate, siempre tratando de mejorar mutuamente, porque el primer objetivo fue juntarnos a intercambiar ideas y nosotros aportar un poco lo que trabajamos. Estuvimos trabajando mucho sobre desplazamientos y el tema de la movilidad para tratar de seguir encontrando nuevas estrategias para el estilo actual que se está desarrollando en las competencias en el taekwondo ITF. Vi la verdad que lo que charlaba con el Sabonín Marcos, un nivel de todos los alumnos del Sabonín y de las otras escuelas, un nivel muy bueno. Chicos que el concepto lo entendían y lo podían llevar a la práctica a correr de los minutos nada más. Así que eso facilitó que podamos desarrollar, se pueda desarrollar muchos más conceptos y un poquito mostrar y llegar a ser una jornada bastante linda. Y como decía el Sabonín, entre amigos, porque le pusieron muy buena onda, diversión y entrenaron al 100%. También el objetivo era seguir evolucionando un poco con los sistemas actuales de combate. A veces nos encerramos un poco en lo que entrenamos individual o por escuela y eso nos limita a caer siempre en una trampa. Creo que el objetivo, y cuando el Sabonín lo planteó, fue como idea muy buena porque la evolución no es solamente individual sino es mutua para ambas escuelas y algo que sobre todo venimos trabajando siempre es ir encontrándole el avance para no quedarnos en lo que va quedando como viejo. Entonces la idea es ir buscando la evolución no solamente técnicamente sino también la parte táctica. Creo que eso sirvió para las dos partes. También a veces resulta que los chicos me consultan o charlando preguntan cómo se hace para llegar a un alto nivel de rendimiento deportivo y creo que básicamente no hay secretos ni recetas mágicas sino, siempre digo lo mismo, es ir a entrenar. Ir a entrenar, la clave está en no faltar a ningún entrenamiento y siempre estar constantemente con su instructor. Si ustedes nos ven con el Sabonín Marcos, nos entendemos fácil y enseguida porque hay una conexión de escucharlo todos los entrenamientos y en las competencias. Es muy importante que no dejen de entrenar, que no dejen de ir al gimnasio, mantenerse físicamente bien y no faltar nunca. Creo que es una de las claves para poder lograr sus objetivos. Bueno, quería extender un poquito lo que decía recién Matías, que no hay secreto en los entrenamientos, no hay la receta mágica, hay que entrenar, hay que ser abierto en los conceptos. Hoy un poco la idea es eso, mezclar sus actividades, sus conocimientos, su experiencia con la nuestra y poder aprender, aprender y ser más abierto en ese sentido. Quería agradecer al Sabonín Roberto Barrientos, que es mi instructor y que nos permitió dar este seminario y crecer como alumnos y practicantes. Al Sabonín Marcos, también instructor de Matías, que estuvo también participando activamente en el seminario y hacer extenso a los maestros que nos dejan ser libres y poder crecer en esta disciplina que tanto queremos. Y bueno, también marcando un camino, invitando a otras escuelas a que hagan lo mismo, que el crecimiento de la Argentina se va a ver si abrimos las puertas y dejamos que nuestros alumnos compartan con otros instructores y que crezcan de esa manera, con amigos, como en este caso. La verdad que reinó mucho el compañerismo y eso es lo que quería destacar. Y bueno, finalizar agradeciendo a todos los que estuvieron presentes y dejaron todo acá en el seminario. Muchísimas gracias.